Cinco jóvenes, tres de ellos menores, han sido detenidos como presuntos autores del incendio ocurrido el pasado día 28 de agosto en el colegio Virsiela Saleta de CEA, en el que resultó totalmente calcinado el edificio de primaria. La Guardia Civil de Ourense informó en un comunicado de que los cinco detenidos, tras apoderarse de un vehículo en las inmediaciones de un bar de cotelas en Piñor, se trasladaron hasta el colegio público de Virsiela Saleta en CEA, ocasionando un fuego en la zona de primaria. En un primer análisis realizado por la Junta de Galicia, se habló de la necesidad de cambiar todo el tendido eléctrico y pintar el edificio en su totalidad, lo que provocó un retraso en la incorporación de los alumnos. Posteriormente, el día 29 de agosto, los jóvenes causaron daños al mobiliario de la piscina municipal de San Cristóbal de CEA, y además provocaron un fuego en un camino forestal de Piñor. Los detenidos, dos vecinos de Carballeño de 19 años y 18 años, y tres menores, vecinos de Ourense y Cobas, están imputados como presuntos autores de los delitos de sustracción e incendio de un vehículo, incendio en masa forestal, y daños y robos en inmuebles. Las diligencias han sido trasladadas al juzgado de instrucción número 2 de Carballeño y a la Fiscalía de Menores.